¡Origo, oligoso! Pero primero que sigas, señorita Pumai ¡Origo, oligoso! Para todos ustedes con mucho cariño Ayer toda la raza Que le gusta, no sé más De desamor, es una canción muy bonita Hasta la raza por ustedes La canta por nosotros, bonita Y ahora en cara de conciencia Y yo salgo y tal vez De tu deseo, Dios Solo te amo decirte ¡Aquí soy yo! ¡Aquí soy yo! ¡Origo, oligoso! ¡Origo, oligoso! ¡Origo, oligoso! Esa canción con la que nació Jairo En las redes sociales Esa canción de la iglesia Y canta de que se ¡Origo! ¡Origo, oligoso! ¡Origo, oligoso! ¡Origo, oligoso! Número nuestro, fuerte es para Dios, no le daré para la bella de atrás, no sepas, entre tú y yo. Número nuestro, mi amor y mi amor, mi santa herida, no me abrió la vía. Número nuestro, mi amor y mi amor, mi amor y mi amor, mi amor y mi amor y mi amor. Número nuestro, mi amor y mi amor, mi amor y mi amor, mi amor y mi amor. Número nuestro, mi amor y mi amor. Número nuestro, mi amor y mi amor, mi amor y mi amor. Número nuestro, mi amor y mi amor, mi amor y mi amor. Número nuestro, mi amor y mi amor. Número nuestro, mi amor y mi amor. Solo queda decirte Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Que vuelvo a pago comparecer